...ante el dominio abrumador de los paraguayos de Cerro Porteño. A alguna cuenta, César Ramírez a los 20 minutos de la primera fracción, tras una serie de rebotes en el área loguina. A pesar de que Cudelóa mejoró en su juego y se creó claras oportunidades de gol, los guaraníes aumentaron la diferencia a los 39 minutos. Esta vez es el turno de Francisco Ferreiro, con el marcador de 2 a 0, se ferma al descanso. En el marcador final, lo estructuró César Ramírez a los 35 minutos de la segunda fracción. Así, se pone fin al invicto de los últimos chilenos en la Libertadores 2002.